y se chingó la piel del termo aquí va ahí es precisamente que que se salía en hogares que ya lo regresaron vacío lo chajalaron no pues cual la pantalla se empezó a a porpadear ya le chequeé mamá la pinche piel de toda panzona la chingada a su madre y aquí yo no voy a cargar fui a lavar el termo por dentro que quedara mamelón el de tex que todavía no se seca ya le quité la piel del tracto conectastele al termo para que se seque echarlo a jalar echarlo a jalar a veinticinco grados fahrenheit para que se pueda secar porque según ya ya está el cargamento y pues bueno anda puras pinches payasadas dijo el bigote de vinegrón todavía está húmedo todavía está húmedo y pues bueno déjenme termino de de hacer la maniobra porque ya me quiero vivir aquí es un chingo de calor y un chingo de tierra también ahora después ya y ahí y ahí y ahí y ahí y ahí ¿sabe? ni veo ¿sabe? ¡ay! ¡ay! fíjense es la temperatura en la que estaba en el interior y es la temperatura en la que estaba fijado con los mangos ¡Suscríbete! Nos vamos a fijar a 25 grados Fahrenheit ¡Suscríbete!